Pabllo le pega con todo. Madre mía, cómo ha empezado Pablito, por favor. Esa capacidad que tienen de remate. Por eso tienen que andar con cuidado. Es Gonzalo Ruggi y Mario del Castillo con el globo. Mario amagaba con pegarle, no lo hizo. Trata de hundir las chozas. Qué bien ha hecho el bloqueo, Alex. Toca de nuevo. Pabllo contra la reja. Mario se la quita de encima. Deja que entrepare chozas. Lanza la pelota sobre Gonzalo Rubio. Interviene de nuevo Pabllo. Y se marcha esa pelota. Y sacando de revés Gonzalo Rubio, innovando. Pega con todo. Porque así se lo dijo Mario, le dijo dale. Gonzalo sobre Alex. Que viene el globo rápido de Gonzalo Rubio. Tiene que bascular muchísimo Alex Chozas. La pelota arriba, el cielo San Diego. Mario. Toca Gonzalo. Pablo le pega con todo. Y se la trae con un lacito. No hacen un remate perfecto. Probablemente van a tener opciones de recuperarlo. Pablo García Rodrigo. Sobre Mario. Toca la pelota del Castillo. Mira esa pelota. El viento hizo de la suya. Así pasa llorando. Pablo la tira contra la pared. Y la saca por cuatro Mario del Castillo. Mario. Sobre Alex. Qué bien Alex Chozas. Qué fácil. Nadie, nadie, nadie. Los dos, los dos. A punto de llegar a las tres de la tarde. Mira, mira, mira la que hace Chozas. Y el mixto de la pista central. Si no, ese partido pasaría a la gran stand. Y arrancaríamos de nuevo a las cinco de la tarde. O sea, dentro de dos horas. Mira qué bien lo hace Mario del Castillo. Fue bueno. Sí, sí. Gonzalo Rubio. Toca la pelota sobre Alex Chozas. Interviene de nuevo el argentino. La pelota arriba. El cielo de San Diego. Qué bien ahora. Pablo García Rodrigo. Tiene que tirar la contra. Pablo. Se la jugaba. Basculó muchísimo Gonzalo. Increíble. Cómo ha rescatado esa pelota. Le pega. Pablo, Pablo, Pablo. Qué bien. Gonzalo Rubio. Toca Chozas. Interviene Gonzalo. Pablo García Rodrigo la saca. Subía muchísimo Chozas. Le queda placer a Gonzalo Rubio, que la va a reventar, la va a destrozar, la va a sacar y la va a enviar al destier. De vuelta con todos ustedes. Evitaron el primer break Mario del Castillo y Gonzalo Rubio. Mira ahora qué bien la pelota de Mario. Toca la pelota a Pablo. De momento, todos mantienen su servicio. Voy, voy, voy. ¡Date y me gusta! ¡Vuelve, vuelve! ¡Date y me gusta! ¡No me gusta! ¡Date y me gusta! ¡No! Le pega Chozas con todo, con el alma, con la vida. Como si le fuera. Pablo con todo. Salta, salta, le decía Mario Perón. Aunque me diese como Pau Gasol, Gonzalo Rubio iba a llegar a esa pelota. ¡Qué calidad de globo! ¡Qué calidad de resto que ya les da la iniciativa en el punto! Mario, sobre Chozas. Lanza la pelota arriba, toca Gonzalo. Pablo García-Rodrigo. Pablo García-Rodrigo. ¡De nuevo Mario! ¡Qué bien! ¡Ahora lo hizo el bueno de Pablo García! ¡Qué bien! Mario del Castillo, cómo lo aprovechó. La pelota arriba le va a pegar a un salón. No, amagaba con hacerlo. Mario, sobre Chozas. Se marcha esa pelota de Chozas. Y de Pablo García-Rodrigo. Mario. La rescata como puede. Pablo le pega con todo. ¡Cómo le está pegando Pablis! Mario. Toca sobre Pablo. Gonzalo se acelera. Y lo hace, lo hace, lo hace Gonzalo. ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Pablo juega mucho al drive. Ahora Chozas está jugando más a la derecha también, junto a Leos Burger. Bueno, van cambiando en las posiciones. Ambos dos jugadores tienen una capacidad de definición muy elevada. Por tanto, tienen un perfil más de jugador de revés. Pero, curiosamente, los dos han jugado numerosos partidos. ¡Vale, dale, dale! Finalmente, Pablo García Rodríguez, un jugador que... ¡Qué buen resto en el punto de oro y otra vez el break que lo... ¡Vale, dale, dale! ¡Qué globazo se ha inventado Pablo García Rodríguez, que le va a pegar con todo! Y esa pelota se va a quedar vendido, pero no la pegó del todo bien Gonzalo Rubio. Y por eso es el punto. Gonzalo sobre Chozas y esa pelota. Gonzalo la revienta, la destroza, le quita las pegatinas hasta a la bola para atrás. Mario toca sobre Chozas en el paralelo, interviene Gonzalo Rubio por el medio, se adelanta muy bien. Y ahora Mario... ¡Oh, no se lo puede creer! Bueno, pues ahí discutían, Peter, en banquillo, Juan y Mieres, Pablo García Rodríguez y Alechozas, sobre quién jugaban el revés. Ya están con dudas, ¿no? Ahora mismo, a ver qué pueden hacer, ¿no? Y también los cambios. Desde el momento han conseguido ese contra-break, acercarse en el marcador, pero todavía están un poquito lejos. ¡Qué bien ahora Gonzalo Rubio! ¡Mira, mira Mario! ¡Qué bien los dos! ¡Qué bien sacó! Se aprovecha una buena opción para ponerse el 0-30. Pablo, con todo, la revienta, esa pelota va a quedar muerta a favor de Mario y qué bien. ¡Qué atento estuvo Mario del Castillo para regresar. Pero creo que se está precipitando un poco, tiene como muchas ansias de cerrar el punto. Toca Mario y se les va a aprovecharlas, vamos a ver ahora. Pablo, que le pega con todo. ¡Oh, qué bien! Mario, Chozas, se la juega, se la juega, se la juega, se la juega, se la juega. ¡Ah, qué bien lo hizo Cho! Gonzalo Rubio y Mario del Castillo. Tratarán de evitarlo Pablo García Rodrigo y Álex Chozas. Houston o Arkansas, ¿quién se llevará la victoria? Si lo hacen Gonzalo y Mario del Castillo, se llevan la eliminatoria al enfrentamiento. Directo con Houston Ball, porque ya ganaron su partido las chicas. Chozas con todo, va a llegar Gonzalo y la revienta para sacarla. Mario del Castillo, sobre Pablo. Gonzalo Rubio, sobre Pablo, Mario. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Deja que entrepare, Mario tapona muy bien el hueco. Pablo García Rodrigo a la media vuelta. Toca a Pablo y se estrella. Ya está, cuarto, quinto, sexto. Veremos si consiguen aprovechar alguno de estos. ¿El chollo de break? No, no, de break no, de set. Ya son tantos partidos, tantas horas. Pues lo consiguen de esa manera. Fíjate que en este segundo set puede pasar cualquier cosa. La contra de Gonzalo Rubio. Detalle importante, Peter. Fíjate lo que ha pasado en este cambio de banquillos. Y es que Chozas y Pablo García Rodrigo habrán hablado seguro del cambio de posición. Ahora lo hacían, pero no de manera definitiva. Aunque no descarto. Se la juega un poquito más con el globo. Gonzalo Rubio se queda con el revés y Pablo García en el lado del drive. Toca la pelota a Gonzalo Rubio sobre Pablo García Rodrigo. Parece que definitivamente ya han cambiado de posición, ya han cambiado de lado. Los chicos de Houston Ball. Alex Chozas con todo, con todo, con todo. Llega Gonzalo. Y no sale esa pelota. Y ahora Mario lo que hace. Mira qué puntazo, Peter. ¿Se la va a jugar Gonzalo? Pues sí, se la juega Gonzalo. Y dice Pablo, venga, hombre. Esa ya sí muy, muy transparente. Gonzalo con todo. Pim, 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 pim. Soltó la bomba. De hecho ya tratan de ponerle soluciones con ese cambio de posición que comentábamos. Que está sufriendo en cada juego. Muy bien, la reacción de Pudo dar algo más de velocidad. De nuevo Alex. Bueno, pues ahora como empiece no para, ¿eh? Gran, gran, gran pegador. Se sigue a 15. Mario. Toca la pelota Alex. Pablo García Rodrigo con todo. Es que son dos cañoleros, Peter. Son dos bombarderos. Y obligando al bueno de Rubio a buscar un globo para evitar esa transición. Pablo con todo. Y estrelló esa pelota en la espalda. Y como en el brazo. Gonzalo. Mario del Castillo. La pelota de Mario al medio. Toca sobre Pablo. Pues esa pelota ha entrado. A la chiquita esa pelota de Gonzalo. Toca por el medio. Interviene de nuevo Gonzalo. Al bote pronto. Se la quita de encima. Pablo, qué listo. Muy bien. Ahora Mario la va a rescatar. Le pega a Gonzalo con todo, con todo, con todo. ¿Va a llegar Alex? Sí, pero no la puso. En... En... Chozas. Chozas no, chozas no. Va a tocar Mario. Se queda la pelota en la faja y se lamenta muchísimo el sevillano. Mario. Pablo que le pega. Va a llegar Gonzalo. Ni de lejos. Imposible llegar a esa pelota. Pablo fue el que la pidió. Que finalmente gana el punto. Gonzalo, sobre chozas. Y la relí. Le va a pegar. Apagaba con hacerlo Mario. Se quita de la red. No se... Y sabe que necesitan un break. Había estado igualado, pero... Tienen toda la presión. Porque Banchet abajo. Y un punto abajo. Ya que las chicas fueron vencedoras las de Arkansas Matrix. Oh, qué bien Gonzalo. Qué bien Gonzalo. Con todo Gonzalo Rubio y se la trae con un lacito. El juego del sevillano. Mario. Qué bien lo ha hecho Chozas. Uy, mira, mira, Mario. Uy, uy, qué bien Mario. Qué juego de malabaristas. Cerquita de la red. Y esa ya no pasa. Cuando se cumple. Prácticamente la hora del partido. Se marcha esa pelota de Pablo García Rodrigo. Un dos set. Debe ser prácticamente definitiva. Si lo necesitan ganar, Houston Bowles. Gonzalo Rubio. La pelota va muy arriba. La deja botar Pablo. La va a reventar. La tira por el medio sobre Mario del Castillo. Va a llegar a Lechozas después de entrar esa pelota en pared. Toca Gonzalo sobre Pablo. Mario se le marcha. Cuanto más haya más emoción. Mario. La pelota va arriba. Gonzalo. Sobre Pablo. Mario. Y lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Punto de oro. Y avanzan y siguen con buen pie. 30-0 de momento. Pues vamos a ver. Rebota, 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 rebota. Qué bien ahora. La pelota de Pablo. Toca Gonzalo. Esa pelota que pasa. Deja que entre pare Alex. Gonzalo Rubio. Gonzalo Rubio, qué inteligente. Pablo García Rodríguez la pasa y quería meterle magia ahí, Gonzalo. Un momento. 40-30. Pablo, la estrella en la faja y lo celebran Mario del Castillo y Gonzalo. Pablo que le pega, le queda franca. Otra más. Bueno, pues esa Gonzalo la vuelve en el saque de Gonzalo Rubio. Esa pelota que pasó llorando después de tocar la cinta. Gonzalo Rubio amagaba con pegarle, no lo hizo Alex Chozas, que la rescata desde muy atrás. Pablo García Rodríguez al bote pronto. Muy bien. Pablo García Rodríguez. Huele, 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 está, huele, está. Sigue, sigue, está volviendo. Sigue, 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 está volviendo. Toca, toca, toca. Toca a Mario. Te viene Chozas. Sí, sí. Llevando ahora a la sombra de la duda sobre el saque de Gonzalo Rubio y de Mario del Castillo. Los chicos de Houston Bolts. Gonzalo Rubio y de Mario del Castillo. Ahora Mario del Castillo. Gonzalo sobre Pablo. Se la quita de encima, le va a pegar Gonzalo. Amagaba con hacerlo, toca la pelota Chozas. También Gonzalo y esa se queda en la faja. Muy bien el punto ahora. Punto de seguir con vida por el lado de Houston Bolts. Mario. Toca la pelota Pablo. De nuevo Mario. Gonzalo. Álex. Qué bien ataponado esa pelota. Gonzalo Rubio y ahora quiere castigar de vuelta a Mario del Castillo. Y Mario que pegaba un grito yo creo que celebrándolo antes de tiempo. Ale Chozas que le pega. De nuevo tapona a Gonzalo Rubio. Spider Gonzalo que está en todos lados. No me lo puedo creer. Llega Gonzalo otra vez. Llega Gonzalo otra vez. Llega Gonzalo. Pues se queda la pelota en la faja de Ale Chozas. Y ojo. Todo lo importantísimo. Vamos a ver. Ale Chozas toca la pelota Gonzalo Rubio. Tiene que tirar la contra. Se va a jugar Gonzalo. Pues amaldaba con hacerlo. Pero finalmente la tocó suave. De nuevo Chozas tirando la contrapare lateral. No, mejor dicho la contrapare. Toca Gonzalo. Pablo que le pega con todo. Va a llegar Gonzalo. Sí, 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 sí. Esa pelota no pasa. Una de cuatro. Una de dos en este segundo set. Mario. Toca la pelota a Mario del Castillo. A Ale Chozas que la va a reventar y se estrella la pelota en la faja. Gonzalo. Gonzalo. Qué bien. Qué bien ha hecho Gonzalo Rubio. Ahora sí, ahora sí, Gonzalo Rubio y Mario del Castillo se llevan a la victoria. Lo que nos va a hacer. 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 Lo que nos va a hacer.